Súbala, súbala, súbala Atrás de la música Puro certero Soy el pachujo del aguijón Tengo conmigo la cordial en el chancho Para cantarle de puro corazón Y me nací en estilo pachujo Súbala Ponga las manos en algo Póngalas como tu corazón Ponga las manos en algo Para que sigas tu rebeldón Soy el pachujo del aguijón Tengo conmigo la cordial en el chancho Para cantarle de puro corazón Y me nací en estilo pachujo Ponga las manos en algo Póngalas como tu corazón Ponga las manos en algo Para que sigas tu rebeldón Soy el pachujo del aguijón Tengo conmigo la cordial en el chancho Para cantarle de puro corazón Y me nací en estilo pachujo Tengo conmigo la cordial en el chancho Ponga las manos en algo Póngalas como tu corazón Ponga las manos en algo Para que sigas tu rebeldón Ponga las manos en algo 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 Música Esa es la gumbia del gometa, bailala que sabrosita está Gumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Esa es la gumbia del gometa, bailala que sabrosita está Gumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Música ¡Ey! La cosa estoy un poco nerviosa No la quiero ser y nunca Me voy a tocar una jubia Y sé que ya te va a encantar ¿Cómo se baila en su historia? Puro ser perro de la vida ¡Ey! La cobra es un poco nerviosa No la quiero ser y nunca Me voy a tocar una jubia Y sé que ya te va a encantar Aunque la cobra es venenosa No la quiero ser y nunca Me voy a tocar una jubia Y sé que ya te va a encantar ¡Rico! ¡Corte, corte comercial!